pero no tengo dinero no tengo dinero bienvenidos a un nuevo tutorial hoy traemos a petición de un fan money by your drums so here it is con lo que vamos a empezar es con el main riff que es el tararararara que es como que el riff principal de la canción que se escucha en toda la canción y la verdad es que esta muy sencillo toda la canción esta muy sencilla bueno vamos a ir entonces con el main riff el primer dedo bueno vamos a poner ahora si que el dedo que mas les acomode la verdad a mi me acomoda mas poner el segundo dedo en el séptimo traste y vamos a hacer vamos a dejar bajar el tercer dedo en el traste 8 de todos modos aquí voy a ir apareciendo la tablatura obviamente para que se vayan guiando y vamos a bajar el dedo 1 al traste 5 en la primera cuerda y en el traste 7 el dedo 2 son tres veces eso y en la cuarta ocasión vamos a seguir haciendo ese y vamos a subir a la tercera cuerda igual en el séptimo traste con el dedo 2 y ya osea ese daría como fin a una vuelta del main riff y ya ese es el main riff y pues básicamente eso fue el riff principal para los versos cuando empieza before i die i will do something nice take my heart i will not take it for a ride ahí es algo bien simple el guitarrista nada mas hace una nota ahí un poco random la verdad es que si hay que cacharle bien el tiempo con la canción de todos modos les voy a dejar aquí un link con el cover que hice de esa canción para que mas o menos lo ubiquen y si no pues obviamente pueden escuchar la canción original y pues nada mas hace lo siguiente aquí básicamente hago una cejilla en las tres primeras cuerdas que seria la 1, 2 y 3 en el séptimo traste y nada mas hace y también lo pueden hacer como que de abajo para arriba y también suena muy bien y va algo así como before i die i will do something nice i will come round take it for a ride y asi osea nada mas ese es el acompañamiento que lleva en el verso y se acabo y ahora para la parte del coro donde dice i want to buy you something but i don't have any money pues hay un pequeño arreglillo muy bonito son tres notas asi es que tampoco es muy complicado como les dije en un principio la canción es nada complicada vamos a ello vamos a comenzar igual como el main riff en el 7 y en el 8 y vamos a bajar al traste 7 de la primera cuerda y vamos a hacer una subida y bajada de estas dos notas que tenemos aquí y eso sería como una vuelta completa y se vuelve a repetir y pues ya básicamente también eso fue el acompañamiento del coro y por último hay una parte que hace un sintetizador que hace eso también lo podemos agregar sin ningún problema y son dos notas super 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 simple y pues vamos a ver qué tal ah bueno pues vamos por la parte del sintetizador como les dije son dos notitas bien sencillas Y como lo vieron toda la canción Básicamente estamos tocando casi siempre estas dos notas Entonces esa parte del sintetizador La podemos hacer con estas dos notas Y ya básicamente eso fue lo que fue el riff del teclado Pero lo pueden tocar con la guitarra sin ningún problema Y ya eso es todo Y bueno como vieron fue algo súper simple Algo para sacar en 5 minutos Claro que a lo mejor este video apenas si duró 5 minutos Espero Si no es que duró menos o duró más Pero es una canción súper easy La pueden sacar en cualquier tardecita Rapidísimo Y pues ya Nos vemos en el siguiente video Cover ASMR Lo que sea Ya no he subido ASMR Ya no Pero ya no Yo creo que vamos a subir otro ASMR De la nueva canción de Billie Eilish Si no la han visto vayan a verla Y pues ahí nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!